El alcalde de Lázaro Cárdenas, Nirvardo Mena Villanueva, señaló que desde el inicio de su administración encontraron movimientos inusuales en las cuentas bancarias del ayuntamiento, ya que el 1 de octubre, después de haber tomado protesta entre las 6 y las 7 de la mañana, se hizo un movimiento de alrededor de 2 millones de pesos que nadie sabe dónde quedó y quién la realizó, por lo que dieron parte a la Contraloría para realizar la investigación correspondiente. Mena Villanueva recordó que el día viernes antes de la toma de protesta como alcalde, la anterior administración recibió las participaciones del mes y por la tarde recibieron 2 millones de pesos en impuestos, lo que hace un total de 10 millones de pesos aproximadamente, pero solo hallaron en las arcas 1.800.000 pesos y de ello 1.500.000 era para pagar alumbrado público.